¡Hey! ¿Qué tal chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a la batalla de Goku Sheno contra Goku de Dragon Ball Super. Es la primera vez que vamos a enfrentar a un personaje contra sí mismo. Literalmente es como enfrentar a Goku Funko Pop contra Goku Figura. Esto parece el Spider-Verse. Ya sabemos que Goku de Dragon Ball Super es super poderoso, pero Goku Sheno de Dragon Ball Heroes es mega hiper poderoso. Yo la verdad que no tengo ni idea de quién va a ganar esta batalla y poniéndome en los comentarios quién crees que va a ganar, Goku Sheno o Goku Super. Yo la verdad que tengo mis dudas, pero creo sinceramente que va a ganar Goku Sheno. Tenemos el vídeo preparadísimo, aunque antes invoco las Dragon Balls. Ahora mismo tienes que dejar un pedazo de like y suscribirte al canal si no lo has hecho, ya que estoy pidiendo el deseo. Y ahora sí, comienza Goku contra Goku. ¿Quién ganará? Yo creo que Goku. ¡Ay sí, música épica! ¡Esto se prendió! ¡Goku empieza en Super Batalla de los Dioses contra Goku en las Memorias de Trunks! ¡75 millones contra 65! ¡Qué épico, chavales! No sabéis lo épico que siento esto. ¡3 billones Goku Super Saiyan en las Memorias de Trunks! ¡Realmente no sé qué es esto de las Memorias de Trunks! ¡Goku Super Saiyan de la Saga de la Batalla de los Dioses! ¡3.7 millones! ¡Super Saiyan 2! ¡El de la derecha es Sheno! ¡6.5! ¡Goku Super Saiyan, Dios de la Batalla de los Dioses! ¡7.5! ¿Estáis viendo que Goku siempre gana por 1.5 a Sheno? ¡26.000 millones! ¡Super Saiyan 3! ¡27 tendrá! ¡No! ¡30! ¡Goku de la Batalla de los Dioses! ¡Su forma Dios es más poderosa! ¡Goku Super Saiyan 4! ¡En las Memorias de Trunks! ¡260.000 millones! ¡Goku en estas formas de ahora no lo va a superar! ¡85.000 millones con el poder de los Saiyans! ¡Pero en Super Saiyans 4.2 trillones! ¡Juntan su Ki para crear a un Dios! ¡Sheno Goku después del entrenamiento! ¡14 cuadrillones! ¡Qué épico el traje! ¡Goku Super Saiyan Dios inicial 2.1 cuadrillones! ¡No consigo agarrarlo! ¡Adaptándose al Dios 3.7! ¡Poco a poco se va acercando! ¡Pero creo que no va a poder! ¡Ni de broma! ¡4 cuadrillones! ¡Vamos a necesitar el Blue! ¡El Dios Absorbido 3.5! ¡Baja el poder! ¡Se le ha quitado el Dios! ¡Aunque ya tiene el aura de un Dios! ¡Aunque no tenga el pelo! ¡4.8! ¡Poco a poco va adaptando la forma! ¡Oh! ¡Gaddam boy! ¡6 cuadrillones! ¡Vamos a pasar a la saga de Freezer! ¡Goku en el ataque final! ¡Que hizo un Kamehameha! ¡7 cuadrillones! ¡Pasamos! ¡A Goku en la granja! ¡Con la camioneta! ¡71 trillones! ¡Venga! ¡Aaah! ¡3.5 cuadrillones! ¡Super Saiyan! ¡Aquí como no se enfrente contra una lechuga! ¡No sé contra quién se va a enfrentar! ¡73 trillones! ¡Entenamiento con Wish! ¡Y obteniendo el Dios! ¡7.36! ¡Venga! ¡Shenogoku sigue sacando formas! ¡Demon Realm Saga! ¡18 cuadrillones! ¡Estos son sagas de Dragon Ball Heroes! ¡Super Saiyan! ¡900 cuadrillones! ¡Está muy chetado para ser solo el Super Saiyan! ¡Yo solo digo eso! ¡Qué épico se pegó con esta forma! ¡1.8 quintillones! ¡Super Saiyan 3! ¡Cuidado, eh! ¡Super Saiyan 3! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Un Super Saiyan 3! ¡Igual a un Blue! ¡Y con el sueno Super Saiyan 4! ¡Ya ni te cuento! ¡72 quintillones! ¡La resurrección de Freezer! ¡75 trillones! ¡Y ahora sí! ¡Dios! ¡Qué diferencia! ¡7.5 nada más! ¡No me lo esperaba! ¡80 trillones! ¡Entrenando trillones! ¡Y Xeno está en quintillones! ¡8 nada más! ¡Esto es mucha diferencia! ¡No os hacéis una idea! ¡Saga del Universo 6! ¡Más o menos aquí va a recuperar! ¡Pero no lo veo chicos! ¡No lo veo! ¡Xeno Goku está muy mamadísimo! ¡Os lo dije al principio del vídeo! ¡8.5 nada más! ¡En el Blue! ¡Veamos con el Kaioken que duplica su fuerza! ¡17! ¡Pero esto no es todo! ¡Kaioken por 10! ¡Oh! ¡Usa al Kaioken por 10! ¡Que eso casi le mata literalmente! ¡Goku Xeno en la prisión planetaria! ¡80 quintillones! ¡Super Dragon Ball Heroes World Mission! ¡110 quintillones! ¡Pasamos a la saga de Copi y Vegetta! ¡Yo no sé si Copi y Vegetta existe en el manga! ¡O solo es de Super! ¡Ponedlo en los comentarios! ¡Porque yo tengo el manga pero no me lo he leído todavía! ¡8.7 quintillones! ¡Ahora sí Future Tracks! ¡Esta sí que es canon! ¡90 trillones! ¡Por una base! ¡Poco a poquito Goku! ¡No te desesperes! ¡4.5 quintillones Super Saiyan! ¡Para llegar a 110! ¡Nos va a hacer falta mucho esfuerzo! ¡Aunque creo y estoy seguro de que en esta saga el Blue lo va a superar! ¡No! ¡Esta forma no! ¡Me refiero al Blue perfecto! ¡Goku Blue 9 quintillones! ¡Forma de rabia 18! ¡Esto no ha acabado! ¡Calma chicos! ¡Calma! ¡100%! ¡90! ¡Y esto no ha acabado! ¡Esto no ha acabado! ¡Ahora sí! ¡Za! ¡180 quintillones! ¡Sheno Goku saca otra forma! ¡Deja el Super Saiyan 4! ¡La saga de la creación del universo! ¡Oh! ¡Con ayuda de Goku, Heroes y Pan! ¡600 quintillones! ¡Se acaba de sacar todo! ¡Literalmente Goku lo acaba de sacar todo! ¡Dejémoslo ahí! ¡Oh! ¡Leno por 10! ¡12 septillones! ¡Es el Super Saiyan 4! ¡Pero es literalmente legendario! ¡Pelo rojo! ¡95 trillones! ¡Saga de Arale! ¡Esto creo que es otro relleno! ¡Fijaos en el Goku! ¡Miradle la cara! ¡12 septillones! ¡Pelo rojo! ¡Veamos por qué este es cuando Hit intentó asesinar a Goku! ¡Y literalmente creo que lo consiguió si no recuerdo mal! ¡Acabo de morir Goku! ¡Se ha acabado el vídeo! ¡Que no chavales! ¡Blue! ¡97 quintillones! Si no recuerdo mal después de esto viene el torneo del poder La exposición de Zeno Sama Goku en esta forma 99 trillones de base Tenemos que llegar a los septillones Así que veamos 5 cuadrillones ¡Blue importante! ¡99 quintillones! ¡Nada más! ¡Blue Kaioken! ¡198 quintillones! ¡Necesitamos septillones! ¡Y me estás dado quintillones Goku! ¡990 nada menos! ¡Necesitamos sí o sí el ultra instinto! Creo que el ultra instinto llegaba a los septillones ¡Empezamos el torneo del poder! Poco a poco Goku base se va a ir transformando ¡Estoy seguro de que va a conseguir igualarle! ¡Super Saiyan 3! ¡Oh! ¡Qué atento hoy! ¡40 cuadrillones! ¡Vamos al Super Saiyan Dios! ¡Dos quintillones! ¡Nada! Por ahora ¡Caca! ¡Basura todo! ¡100 quintillones! Realmente Jiren podía pelear Y le daba igual Cuando Goku usaba el Blue El Blue Kaioken le daba igual completamente Así que a Xeno Goku más todavía ¡Blue Kaioken por 10! ¡Sectillones! Todavía no llevamos a los septillones ¡Por 20! ¡Dos sextillones! ¡Y ahora sí! ¡Cuando le lanza la Genki Dama! ¡2.5! ¡Hace falta más poder! ¡Necesitamos más energía! ¡Se la lanza Jiren! ¡2.6! Y la Genki Dama Kaioken por 10 ¡3.5! Aunque son sextillones Es que no están ni de cerca ¡Déjate de Kaioken Goku! ¡Necesitas! ¡El Ultra Instincto! ¡5 sextillones nada más! ¡No llegan los septillones! ¡Oh! ¡Batalla contra el Geflat de fondo! ¡Qué épico! ¡Goku esquivándolo todo! ¡Goku Omen! ¡Segunda fase! ¡Kamehameha! ¡20 sextillones! ¡Confiemos en que el Ultra Instincto Dominado llegue! ¡Si no estamos en un problema! ¡Sí que llega! ¡Sí! ¡10 septillones! ¡Omen! ¡Final Form! ¡Yo sí! ¡Empate! ¡Ultra Instincto Dominado! ¡Modo de rabia cuando le mete un puñetazo a Yeren! ¡12.5! ¿Qué pasa Sheno Goku? ¿Qué pasa ahora? Pasamos a la saga de Broly Hemos visto que el Ultra Instincto lo iguala Con eso ya me quedo tranquilo Ya que Goku va a volver a transformarse otra vez Y esta vez No hay manera de que pueda ganar Sheno Goku No hay manera A no ser que tenga otra forma El Blue Nada Formas que no sirven Realmente estas formas ya no sirven ¡Saga de Moro! ¡Ojo cuidado! ¡Saga de Moro! ¡Blue Saga de Moro! ¡120! ¡Se viene el Ultra Instinto! ¡6 sextillones! ¡Vale! Forma inicial del Ultra Instinto ¡Power Up! ¡Se sube el poder! ¡12! ¡Vamos Goku! ¡Saca el Ultra Instinto Dominado! ¡Oh shit! ¡Poder Estresado! ¡13.2! ¡Goku tío! ¡Sácalo todo! ¡Se viene! ¡Vale! ¿Sheno Goku tiene nueva forma o no? ¡Ostras! ¡Goku con el Susano 16! ¡Todavía no saca nueva forma! Creo que Goku Sheno se está reservando ¡Tengo miedo ahora mismo! ¡Qué guapo Goku con Susano! ¡Ha aparecido en el vídeo chaval! ¡15 septillones si no recuerdo mal! ¡Pero estamos en la saga de Granola! ¡En esta saga Goku tiene el nuevo Ultra Instinto! ¡Goku Ultra Instinto Base! ¡Veamos! ¡Ultra Instinto! ¡Super Saiyan! ¡Dios! ¡Qué es esta locura! ¡Usando el Ultra Instinto con el Dios! ¡Vamos! ¡Súper Saiyan Blue! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Dios! ¡15 septillones! ¡Y esto no es todo! ¡Ultra Instinto Full Power! ¡Ahora queda la pregunta! ¡Sheno no se ha transformado! ¡Ha ganado Goku de Super! ¡Finalmente he perdido mi apuesta! ¡Ha ganado Goku Super a Goku Sheno! Yo creía que Goku Sheno tenía una carta bajo la manga que se le iba a sacar al final y va a destrozar a Goku, pero parece que no. ¡Goku de la saga de Granola es mucho más poderoso que Goku Sheno! ¡Así que espero que os haya gustado este pedazo de vídeo! ¡No olvidéis de ese like, suscribiros y nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao!